Música 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 No, ahí. Mi hermano, cagué. Cierra la coordenada F3 y guarda la bomba. F3, guarda. Me está siguiendo como ve. 300 kilómetros por arriba. F3, F3, guarda. Tengo que comer, tengo que comer. No, guarda. Cagué. ¿Qué onda? ¿Se quedó pegado? Ah, no, no. El cofre chul, creo que lo puse decotado y no lo podía frir. ¿Pero qué se va a hacer, Sergio?